Yo necesito tus manos blancas, tus ojos grises, de tu mirada, de aquella habitación, de aquel hotel. Fueron entonces tus besos míos, y tus preguntas, y tus suspiros, de aquel amanecer yo te perdí. Y desde entonces, te busco sin parar, y siento cada día que mi cuerpo te desea más. Y siento que, jamás en otros brazos tú serás feliz. Y desde entonces, te busco sin parar, y siento cada día que mi cuerpo te desea más. Y siento que, jamás en otros brazos tú serás feliz. Yo necesito de tu presencia, de tu ironía, de tu inocencia, y aquel primer encuentro en un café. Fueron entonces, tus brazos míos, y tus preguntas, tus suspiros, de aquel amanecer yo te perdí. Y desde entonces, te busco sin parar, y siento cada día que mi cuerpo te desea más. Y siento que, jamás en otros brazos tú serás feliz. Y desde entonces, te busco sin parar, y siento cada día que mi cuerpo te desea más. Y siento que, jamás en otros brazos tú serás feliz. Y desde entonces, te busco sin parar, y siento cada día que mi cuerpo te desea más. Y desde entonces, te busco sin parar, y siento cada día que mi cuerpo te desea más. Y siento que, jamás en otros brazos tú serás feliz. ¡Feliz! 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 Gracias por ver el video.